Porque cosas buenas aprendes Porque cosas buenas han preparado el Señor para ti Mi ojo vio, mi oído oyó Las cosas que Dios preparó Para que, que espera en Él A oír su voz Eres arcilla y yo tu Hacedor Fíjate, este canto es para ti Mi ojo vio, mi oído oyó Las cosas que Dios preparó Para que, que espera en Él A oír su voz Eres arcilla y yo tu Hacedor En tus manos toma mi ser Transformame como quieras, Jesús Cristo, ayúdame a entender Tu obra en mí Y a través de mí Y ser lo que debemos ser Música Déjate en mis manos Música Y ser lo que debes Déjate en mis manos moldear Y ser transformar A mi voluntad Yo te ayudará Yo te ayudaría Yo te ayudaría a entender Mi obra en ti Y a través de ti Y ser lo que debes ser Música Música Música